¡Suscríbete! Al oeste de Barcelona crecía y vivía Sin hacer mucho caso a la policía Iba a asambleas sin cansarme demasiado Por la noche el banco lo dejaban papelado Haciendo pancartas con amigos Los tipos del banco me metieron en un lío Y Matías me decía una y otra vez ¡Al MMVA nos lo vamos a comer! Llamé a Wilson cuando se acercó Su cañero carrito me fascinó Quería conocer a la clase de ladrones Que estafan a la gente con grandes comisiones Hoy con mis compas hemos ocupado Y solo saldremos si hay una acción en pago Con las acciones de la paz la ley hemos cambiado Nuestro lema es ¡Sí se puede! Y así lo demostramos ¡Sí se puede! 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 ¡Ahí está la prueba! ¡La firma! ¡Sí se puede! ¡La firma! Además de lo que decís Con una criminalidad perfecta ¡Sí se puede!